hola amigos de gt 502 en la usa pues aquí estamos otro vídeo más bien y así es que hoy estamos aquí ya tirándole la arena de regreso como ven aquí el baluc tenemos al mister rey ahí al fondo entonces pues hoy vamos a llenarlo todo esto comenzamos a llenar ayer pero todavía nos faltaba un poco entonces pues así viene quedando ya y así es que el mister rey que dice mister rey que dice el mister rey así contento por otro día más que es ya ya tenemos todo por aquí por aquí listo aquí pues ya ya casi llegando a su nivel y pues como están aquí adentro ya también voy a comenzar a darle acá eso esto es el tubo lo que se iba a pasar ayer hola la paipa como como dicen varios entonces pues es lo que sacamos de acá entonces así es que así se ve mi gente así es que vamos a ver cómo se cómo se ve desde acá después de después de un par de días así va quedando el terminado ya la tierra que estaba aquí ya lo levantamos entonces pues ya el mister rey está pero qué sudando la gota gorda así quedó el proyecto terminado y entonces que ahí estamos como ven aquí no pasó nada es que esta es la última bueno todavía tenemos que tirar el piedrín pero no hoy tenemos que esperar a que baje ya pues para que quede bonito como ven aquí pues se regó un poco tierra pero ahora en la noche va a llover entonces pues ya de aquí lo vamos a a dejarlo que se lave la arena así es poco lo que sobró vamos a ver vamos a ver